Comenzó en el Enzim Golf el tradicional Match Madrid-Paris, que este año alcanza la decimosegunda edición. Como cada verano, los equipos juveniles de ambas capitales se enfrentan en defensa de sus respectivas federaciones, en un torneo que ya se ha convertido en imprescindible dentro del calendario estival. La contienda comenzaba a primera hora de la mañana, con los partidos de forzo, donde la pareja gala, formada por Arthur Heimken y Alexander Miller Dumas, conseguían sumar el único tanto para los visitantes, que han visto cómo el equipo madrileño demostraba su superioridad en esta modalidad, venciendo cuatro de los cinco encuentros. ¡Vamos! La maratoniana jornada reservaba para la tarde los partidos de Four Balls. Madrid volvía a dejar claro que presentaba un equipo con hambre de título. Klaus Gunter y Álvaro Escalada eran los encargados de quitarles la alegría del triunfo matinal a la pareja francesa y lograban así el primer punto vespertino. Marta Martín y Ana Dieguez harían lo propio imitando a Sergio Parriego y Alejandro del Rey, que se imponían por 5 a 4 a sus respectivos rivales. María Herraín y María Cotero empataban su partido, mientras que Adrián Mata y José Manuel López Blanco caían por 3 y 2 frente a Teófil Perrot y Laud Baniet. A falta de los partidos individuales que se disputarán mañana viernes, el equipo madrileño se presenta como firme candidato a la defensa del título, obtenido en París el verano pasado.